En esta oportunidad vamos a ver pasajes de esta marcha patriótica de los mártires de Tarata, quien el día de hoy ingresaron al centro de la ciudad de Tacna. Hoy se celebran 98 años de la reincorporación al Perú. Vamos a ver pasajes de esta nota desde la avenida San Martín de la ciudad heroica de Tacna. ¿Qué tal amigos de la plataforma El Pueblo de Radio RCC Tacna? Muy buenos días, transmisión en directo de la avenida San Martín de la ciudad heroica de Tacna. Aquí han llegado en estos momentos los representantes de la provincia de Tarata, quienes están marchando en esta mañana, en este caso, están de una forma rindiendo un homenaje, recordando los mártires de la resistencia de Tarata, que precisamente fue hace 98 años que la provincia de Tarata retornó hacia nuestro país. En estos momentos estamos llegando al centro cívico. Como pueden ver en imágenes, las personas que participan son mujeres tarateñas, que llevan la bandera precisamente, y que en algunos minutos estarán ingresando al centro cívico para realizar la actividad central después de haber ingresado a la ciudad de Tacna en esta marcha patriótica denominada Los Mártires de la Resistencia de la provincia de Tarata. El 1 de septiembre de 1925, la provincia de Tarata regresaba nuevamente a la administración peruana y en este 2025 se cumplen 100 años, precisamente, de esa gesta histórica de los ciudadanos de la provincia de Tarata. Están presentes aquí, como observamos en imágenes, llevan la vestimenta de la mujer tarateña, vestimenta típica de la mujer tarateña, con el sombrero también típico de esta provincia, de esta provincia andina, de la región de Tacna. Vamos avanzando con la información, con la transmisión a esta hora de la mañana. Reitramos desde la avenida San Martín, aquí en la ciudad heroica de Tacna, han llegado los ciudadanos de la provincia andina de Tarata, una de las cuatro provincias que pertenecen a la región de Tacna, y están ingresando de manera triunfal, acá al centro círculo de la ciudad heroica, para demostrar este gesto patriótico, rendiendo un homenaje a los mártires de la resistencia del cautiverio, bajo la administración de Chile. Es justamente que se está cumpliendo en esta oportunidad con rendir homenaje a los diferentes compatriotas que estuvieron bajo la resistencia, que estuvieron y soportaron el cautiverio en manos de los ciudadanos chilenos que ingresaron hasta esta parte después de haber perdido la guerra con Chile. Y aquí están, solamente los amigos que viven en Tarata, se han sumado los residentes que viven aquí en la ciudad heroica, y que de esta manera estemos en la provincia de Tarata, que cumple 98 años de reincorporación al seno de la patria. Vamos a ver. ¡Voy! ¡Voy! Gracias por ver el video. 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 ¡Viva Taranta! 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 Señoras y señores, el 1 de septiembre, la provincia Taranta conmemora el 98º aniversario de la reincorporación a la patria! ¡Viva Taranta! 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 Keni Menínez Copaja en su primera autoridad municipal de la provincia de Tarata lo acompañan los regidores Irene Lizarazo López Oscar Calizario Lofre Ana Laura Chipana Jenny González Paredes y Israel Ticona Ticona la señora Superfecta Lili Condoria un efectivo de nuestro ejército del Perú nos irá a participar en la invitación correspondiente vamos a entonces con el desarrollo de esta ceremonia alizamiento del pabellón nacional